Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a ganar de Giles Play, bienvenidos a este nuevo capítulo de Dark Souls 3 Bueno, aquí estamos con nuestro protagonista, con el caballero oscuro, que por cierto le he cambiado el atuendo Y tenemos otro escudito nuevo por aquí, que le he puesto Que antes no podía cogerlo porque estaba muy pesado, pero bueno, ahora como he subido un poquito de nivel He subido el vigor, pues podemos llevarlo Bueno, estamos aquí después de matar a la bailarina Después de matar a la bailarina y pasar a esta zona que estábamos en la zona anterior, en North London Y llegamos a esta zona, a donde empezamos este juego, a la zona de Lothric, del castillo del gran muro de Lothric Estamos aquí, ¿vale? Acuérdense de esta zona que habíamos entrado a hacer un juramento al principio, antes de matar al box Y bueno, vamos a matar a la bailarina justamente aquí Y se nos ha visto esta escalera, así que bueno, vamos a ver que Que encontramos hoy en esta zona nueva Y por cierto, volvemos otra vez al principio donde empezó todo, donde empezó esta aventura Que empezó el Lothric, por cierto, ¿vale? Vale, aquí tenemos una puerta, aquí enfrente de otra Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí, ¿qué tenemos? ¿Un camino curto? No Vale, bueno Perfecto Vale, pues vamos hacia allá, tío Vamos que nos encontramos Bueno, ya no me gusta nada lo que estamos viendo ya de entrada No me gusta nada porque es un caballero de estos De los malos malos ¿Y no pasa de aquí o qué? Ah, mira, que de aquí no pasa, tío Vamos, vamos, vamos Mira, que este le da vida, tío Vale Bueno, vamos a ver si podemos A ver como nos apañamos aquí Para acabar con este Oh, que nos mata, que nos mata, que nos mata, que nos mata Oh, vamos a salir de aquí un poco, tío Oh, que acabo de empezar y ya he gastado casi todos los sectos, eh, de vida Muere, tío Vale, vámonos Vale Chua Joder Joder Joder, joder, joder Vale, escudo de caballero del otro y fragmento de titanita Vale, perfecto Bueno, lo peor, lo mejor que lo hemos matado, lo peor que nos queda Ya lo ven Cuatro de tus de vida, tío A ver como... Y acabamos de pasarle el esplay Así que vamos a ver como nos... Como lo vamos a hacer Vale, vamos a coger esta de aquí Alma de caballero caído Vale Fue, es que exagerado, eh Lo que nos acaba de pasar aquí Lo acabamos de gastar Ey, ¿esto qué es, tío? Me cago en la hostia, tío Son dos caballeros más, colega Oh, corre, 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 corre Son dos caballeros más, tío ¿Y cómo los voy a matar? Espérate un momento, tío Tengo unos momentos Sale, 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 sale No sale Ah, no sale Vale, no sale Voy a hacer una cosa, tío Voy a hacer una cosa Es que no tengo estos, eh Vale Vale Se puede ir quitando la vida así, tío No, así no Voy a tener que esperar que se... Que se quite el escudo Voy a prepararme aquí un poco Vale, le hicimos daño Joder, cole Nada más empezar nos encontramos Tres caballeros chungos de estos, eh Vale, ahí me ha dado Vamos Oh, es que nos mata, tío No, que no me mate, tío Que no me mate ahora Joder Vale Joder, colega Vale Vale Fragmento Nos quedan cuatro escudos de vida Tres ahora Y creo que había otro por aquí Esto va a ser muy duro, eh Esto va a ser muy duro hoy Muy, muy duro Muy, muy duro Vale, creo que había otro caballero De estos por aquí Creo Si no me equivoco Sí, míralo aquí Vámonos Corre, 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 corre Bueno, voy a intentar llevarlo aquí Para la Vale, va a la puerta Joder, tío Me he equivocado, loco Me quedan dos actos, eh Ya acabamos de empezar el juego Como no tengamos una hoguera pronto Me parece que la vamos a pasar canuta aquí, eh Es que, fijaos La vida que me quita, tío Cuando me da Cuando me da un golpe, eh Vale Vale, ahí sí le hemos dado, tío Ahí sí le hemos dado Bien Ah Atrás, para atrás Vale Joder, mano Qué duro son de pelar esta gente Y acabamos de empezar, tío No me quedan sectos, eh La única esperanza que me queda es que Que Vale, para atrás La única esperanza que me queda Es que consigamos una Pues una Hoguera pronto Vale, tres Hemos ya matado tres, tío Y acabamos de empezar Vale Fragmento grande de titanita Vale, bien Voy a mirar el escudo que teníamos por aquí Que nos han dado ahora Qué escudo nos dieron ahora Vamos a ver Este fue El escudo de caballero de Lothric Venga Nos lo ponemos Ahí Vale, por aquí había una No, por aquí no Vale, por aquí justamente había una bruja de estas aquí Vale Bueno, chicos Vamos a ver cómo nos apañamos Con tres sectos que tenemos, eh Vamos a ver cómo nos apañamos Esperemos Esto que es otra bruja ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba, colega? Esperemos encontrar una Una hoguera pronto Es nuestra única salvación, yo creo, aquí Ahora está donde podemos llegar Con estos tres sectos Porque como Acabamos de empezar Y acabamos de En Te voy a contar Nuestros tres caballeros Me imagino Ah, mira Mira, mira Hablando del rey de Roma Una hoguera casoma Bien Vale, una hoguera Ya por lo menos Bueno, tenemos los caballeros aquí Espero que no Que no vengan para acá Espero, por lo menos espero Si tenemos suerte Esta espada, tío Bueno, ahora podemos Coger la espada Vale, a ver Vamos a ver Aquí podemos bajar No creo brincar todavía Vamos a tomarnos las cosas Poco a poco Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Pues ya les digo Que esto será Uno chungo chungo Seguro, eh Vale, ¿y ese ruido? Trozo de titanita Vale Vale, vale ¿Y este qué? Vale Vale ¿Y este? Vale Escudo, vale Hay que tirar flechas, tío Joder Esa zona, colega Joder Esa zona, colega Vale Tenemos una aquí A la derecha Otra aquí A la izquierda Vale ¿Qué nos dejaste? Eh Pernos Vale 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 Tenemos esta aquí Uh Tenemos otro más allí Mi madre Mi madre Vale 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 Madre de Dios, tío Bien No me puedo curar, tío Hasta que se me vaya El efecto este, loco ¿Qué me han echado, tío? No nos podemos curar Fijaos, eh, no me puedo curar Me tiraron algo Que no me dejan curarme, tío ¿Qué te pasa a ti, tío? Ven a acostarte Vale, vamos a ver aquí Trozo de titanita ¡Ey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Joder, joder, colega! ¡Joder, colega! Vale, tenemos esta puerta aquí Tenemos una luz Una escalera Salimos de aquí ¿Esto qué coño es, loco? ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Joder, la hostia, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todavía que acabamos de descubrir de churro. Mira, qué guapo el... El atuendo, tío. Yermo del caballero alado. Vale, qué guapo, tío. Mira, pues me los voy a poner, tío. Voy a ponerme el casco este que me gustó, tío. A ver si... Bien. Vale, escudo de flor sagrada. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos algo más? Bueno, tío. ¿Qué recuerdos de nuestro... Este castillo de la óptil, eh? ¿Qué recuerdos, tío? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, poquita cosa más, eh. ¿Y aquí? Ah, vale. Esta es la zona... Mira, esto lo vamos a ver aquí quietito. Esta es la zona de... A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, me han tirado esta mierda, tío. Vale, ¿y este, tío? Que ahorita que no me puedo creer ahora, eh. Vámonos, vámonos. Ah, que se me ha quedado la... Ah, que complicada esta zona, tío. Se me ha quedado la mira en... Señalándolo, tío. Y no podía correr. Porque me... Tenía que haberle apretado el R3 para quitarle la... La mira. Bueno. Complicada esta zona, tío. Complicada, 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 loco. Bueno, es una ventaja de lo que no hayan matado. La única ventaja que veo es que... Más o menos ya sabemos por donde nos salen... Estos tipejos. Vale, tenemos estos dos aquí. A ver, ven tú, tío. Vale, tenemos estos aquí. Tenemos estos aquí. Vale, estos ya habíamos cogido los de aquí dentro. Esta zona sí es aquí... Y me toca, tío. Y me toca, tío. Vale. Vale, tenemos esta zona aquí. Que es donde nos habíamos quedado. Vamos a intentar... Llamarlo. Vale, ahora no me puedo curar porque me ha echado esa mierda que no sé qué coño es, tío. Me la siguen echando, eh. Vale, vámonos. 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 Ahora no me puedo curar ni nada. Así que... Uy, 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 uy. Me siguen, eh. Corre, 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 corre. Oscar, no me puedo curar, tío. Vámonos. Tengo que curarme, tío. Tengo que curarme como sea. Vale. Vale, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Fuf. Hasta dónde hemos retrocedido, colega. Ahora sí. Vale, seguimos. Fuf. Ya empezamos... Esta zona es complicada, no. Lo siguiente, eh. Esta zona no es complicada, no. Lo siguiente. Vale, aquí hay una... Vale, una luz. Vale, 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 vale. 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 Otro menos. Vale, detrás de la titanita. Mira, ahí tenemos al dragón, tío. Que, por cierto, no lo matamos al principio, eh. No sé. El... El dragón. Tenemos que matarlo, tío. Antes que hagamos este... Este let's play. Bueno, Castillo de Loctric. Castillo de Loctric. Sí, señor. Qué recuerdos, tío. Cuando empezamos este Tarsol. Bueno, seguimos avanzando, eh. Despacito, porque... Empezamos el let's play fuerte y seguimos fuerte. No estoy nada. Bueno, tenemos una luz aquí que ya veremos... Cómo la cogemos y... Pues joder, qué bueno, tío. Una hoguera. Una hoguera. Una hoguera. Bien. Recupuramos actos de vida. Y, eh... Vamos a mirar qué tenemos por aquí. Este. Bueno, aquí tenemos dos dragones. Aquí tenemos dos dragones. Vale, aquí tenemos esta peña de aquí que acabamos de matar. Tenemos dos dragones aquí que me suenan muy mal, eh. Vale, tenemos una luz aquí también. Una escua. A ver. Dos dragones, eh. Tenemos aquí, tío. Aquí tenemos... Joder, uno de los chungos otra vez, tío. Reina de carbón. Uno de los chungos otra vez aquí, colega. Vale, uno de los chungos aquí, tío. Vale, nos recuperamos el brío. Vale, nos curamos. Nos curamos que nos mata, tío. Corre, corre, corre. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Vale, que no tenía puestos los actos aquí. Vale. Vamos a por él. Vamos a ver. Vale, perfecto. Vale, fragmento de titanita. Grande, vale. Eh, perfecto. Vamos a coger esta luz que tenemos aquí. Eh, gran lanza. Vale. A ver, vamos a ver, Guille. Porque estos dos agrones que tenemos aquí no me gustan un pelo. Y este, este tampoco me gusta un pelo. ¿La espada la podemos coger? Vale. Vamos a ver. vale pues tenemos al dragón este nuevo yo creo que este es el de el de Locktree bueno vamos a ver bueno no vamos a poder pasar ni de coña ni de coña vamos a poder pasar aquí así que bueno vamos a hacer una cosa equipo mental ataque vamos a hacer una cosa ponéis a los mileros vamos a ponernos aquí esta aumenta el alcance de las flechas vamos a ver si podemos que no creo pero por probar no pasa nada no no vamos a poder joder joder vale vamos a poder llegar aquí con los vamos a ver si Con las flechas Y a este Mira, si le llegamos Mira, a este se le llegamos Bueno pues No loco, no, 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 no Uff, la hemos cagado tío La hemos cagado y bien cagada Al no... Ah mira, a la que le damos Mira, una mas Vale, listo Listo Joder tío, que nos ha costado aquí matar a los... Putos dragones Bueno, que vemos una luz que hay aquí Una de electricidad, vale Eh... Podemos tirarnos después por aquí, por algún lado para coger esa luz que tenemos aquí Ah mira, por aquí nos podemos tirar también, vale Vale, tenemos otra luz aquí encima Gema Vale, gran... Gema refinada, vale Gema refinada Ascuas Y tenemos aquí Otro ascuas Vale, esta puerta, que pasa Vale, la puerta no la podemos abrir Vale, tenemos una entrada por aquí y otra entrada aquí Esa zona es grande eh, es muy grande esta zona tío A ver Gema burda Gema burda Gema burda Gema burda Gran alma de soldado, vale 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 Eh... Vale Vale, esta zona de aquí, que pasa Vale, vamos a ver este Vale Vale Uh, tenemos que... que va, tenemos que... Ven Tenemos que ir a la hoguera otra vez, eh, porque nos queda un... Vaya esta ligera Vale, ¿dónde está este tío? ¿Qué coño pasa tío aquí? Vale Vale, esa mierda tío ¿Qué mierda es esta tío? ¿Qué mierda es esta tío? ¿Qué mierda es esta, loco? Vale 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 Joder colega, que capitulo colega Que capitulo compadre Las fetas de venena, se puede mostrarla con esta Con este arco no Eh... Eh... Vamos a ir a ver de arco Vamos a ir a ver de arco Que mierda bichos es este tío? Que mierda bichos es este tío? Uff, que mierda bichos es este colega A ver A ver Bueno, vamos a recoger primero esta... Vale, aquí encima... Estaba el tema de... Trozo de titanita De los dragones Vamos a bajar aquí Suena... Suena... Grande eh... Y suena complicada Este... Esta parte alta del... Del... Del casillo del outtrik Nos vamos a ras con ras eh... Tenemos dos... Trozo de titanita Y trozo de titanita Tenemos dos... Y listos... Uff... Vamonos... 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 Vale, vale... Ya sé que son estos bichos tío... Ya sé que son estos bichos tío... Ya sé que son estos bichos... Acuérdense que al principio Aquí en el castillo de Lotric Nos salían estas especies de bichos que se convertían Que eran un... Un follón matarlos, tío Antes de que se convirtieran Vale, vale, vale Ya me acuerdo, ya Ya me acuerdo, tío Vale, ya me acuerdo Bueno, vamos a ver dónde podemos... ¿De dónde? ¿Dónde vamos a salir aquí? Eh... Una de electricidad, vale Voy a romperlo, no te voy a ganar aquí Porque no... Bueno, vamos a quitarnos el arco Que nos está pasando mucho, tío Vamos a ponernos este, venga Vale, ahora... Ahora mejor No estamos tan pesados Eh, mira Corre, 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 corre Joder Ay, que nos matan, loco A veces sigo tú con un arme Bien Oye ¿Cómo un tipo de tono Te puede hacer tan daño, tío? Que no tiene... Vale Una... Un Ectus, eh Un Ectus de vida Vale Vamos a ver dónde vamos a dar aquí Ah, vale, vale, vale 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 Vale, a ese lado la vamos a dar aquí Me cago en la hostia, colega No nos queda en Ectus, eh No nos queda en Ectus Vale, ¿y qué me das? Vale, fragmento grande de Titanita Vale Vale, esta es la luz La grama de soldado anónimo Vale, esta es la luz que Mira esto, tío Como sube por aquí, tío Bueno, vamos a hacer una cosa Bueno, vamos a hacer una cosa Vale, a este Vale 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 Bueno, lo le damos ¡Uff! ¡Ain! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Qué pena! Bueno... Bueno, tenemos Logger... De todas maneras tenemos... Sí tenemos Logger aquí Eh... Tenemos Logger aquí, justamente aquí enfrente ¡Joder! ¡Qué capítulo, colega! ¿Qué capítulo? ¿Qué zona está de la parte de arriba del castillo de Loctrix? Bueno, salimos aquí del castillo, esperemos que... Esperemos que... Vamos a quitarnos el arco Vale, esperemos que no... Vale, aquí, justamente aquí Ahí hemos quedado Eh... Que no se los dragones, claro Esperemos que no se los dragones aquí Vale, no están Perfecto Bueno, eh... Aquí nos quedaba algo que coger A ver... A ver... Si creo que en esta zona... Vale... Esta luz... Vale... Enfermento... Enfermento de hueso de ceniza ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Claro, no salen otra vez... Claro, no salen otra vez... Vale, no salían más aquí Vale, nos queda este Vale, vamos a ver si podemos matar a este... A ver... Vamos a ver... Y... Se me pillan Vale Vale, poco a poco, tío Se me viene para acá y queremos suerte Bueno, queda poco, tío Que no venga, que no venga Que pena, tío Nos queda poquito, eh Vamos Vale Una más y hagamos ponerle Vale, bien Vamos a quitarnos el... Contra El arco Vale A ver, ¿qué luz no ha dejado este? Framento grande Un montón de titanitas hemos encontrado aquí, eh A ver esto Vale Vale Vaya esta de tirador Pernos de tirador Vale ¿Qué hay más por aquí? Ah, vale Este es el puente A ver Vale, sí Vale, ok Este es el principio Vale, si vamos por aquí Por toda esta zona de aquí Después si vamos por esta escalera Vale Este es todo el principio Vale Hemos matado a este de aquí también Hemos cogido todas las luces Hemos mirado también Vale Hemos mirado también Toda esta zona de aquí Hemos matado a los Bueno Hemos matado a los A los dragones Hemos mirado esta zona de aquí Debajo también Nos quedaría Nos quedaría Nos quedaría Vale Esta zona la habíamos mirado Nos quedaría Esta zona de aquí A la derecha Esta puerta no se abre Vale Vale, pues nada Nos quedaría Esta zona de aquí Esta zona de aquí Y voy a asomarme Mi madre, mi madre Bomba incendiaria Vale Uff 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 Esta zona complicada Colega Bueno chicos Como les digo Estas puertas La tenemos que ir Por algún Por algún lado Seguro Vamos Bueno Creo que Hemos ido Bastante Por hoy Bastante Por hoy Voy a dejar Este Esa Lesplay Por aquí La verdad Que La hemos pasado Canutas Muy canutas Hoy La verdad Muy canutas Hoy la hemos pasado Ya al principio Con esos Pues con esos Tres Tres caballeros De esos Fuertes Que son Que de un toque Te quitan Media vida La verdad Que Hemos ya empezado Al principio Fuerte Este Lesplay Y bueno Ya han visto Tío Ya han visto Todo Todo El Lesplay Complicado Hoy Muy muy complicado La verdad Que son muy duros Los enemigos Que nos estamos Encontrando Nos estamos Encontrando Ahora Bueno Lo vamos a dejar Por aquí Vale Lo vamos a dejar Por aquí Creo Que nos queda Mirar La zona La zona De la derecha Vale Creo que Toda esta zona La hemos mirado He mostrado por aquí Entonces por ahí Para allá Esto por aquí Debajo Hemos cogido Todas las luces Así que Bueno Vamos a mirar Ahora El tema De la zona Que acabamos De pasar Ahora mismo Tío Ahí Que ya ven Como está Tirándonos Bolas de fuego Tirándonos Flechas Tirándonos De todo La cosa Está complicando Muy muy En este castillo De la autrica Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que les esté Gustando este Este Dark Souls 3 Ahí me están cantando La verdad Me están cantando Que sea difícil Tío Me encanta este estilo De juegos Tío Así de Porque nunca sé Lo que te va a pasar Vas a la aventura Aquí Y piensas que va a ser Una cosa Un día Y al final No Te atraviesa todo Y haces todo Lo contrario Pero bueno Este es el Dark Souls 3 Otra cosita Espero no dejarme nada atrás En este castillo del otro Así que vamos a ir mirando Todo despacito Y Si vemos una puerta Entramos Si revisamos todo Y así Vale Para si no Se me queda Por lo menos Lo menos posible Vale Detrás Así que nada chicos No me No les Como más La orejas Muchas gracias Creo que dar las gracias A los suscriptores Que tengo La verdad Muchísimas gracias Por estar ahí Por ver Estas en el canal Y nada A ustedes les reemplazo Para Para el próximo Les play Ya ven que Empieza a mover Empieza a mover Usted Este 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 Les play Seguramente Ya vimos un poquito La entrada De aquella De aquella puerta Y empieza Empieza muy movido Como este Yo creo que va a ser Muy parecido Como este Chicos pues nada Aquí los dejo Como les digo siempre A cuidarse mis hijos Adiós Y O Y Gracias.